Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, es un gustazo recibirlos como siempre para hablar de uno de los consentidos de la afición venezolana, de los consentidos vinotintos, de esos jugadores que por sus características, por su forma sobre todo de jugar, de ver el fútbol, de interpretar el fútbol, pues se mete a toda la afición en el bolsillo y también por su carisma, como no, Jefferson Sotelo, que además está en boga hoy, es gran noticia porque está a pocos días de disputar una gran final de la Copa Libertadores de América, que no es poca cosa. Y en este video, este video quiero enfocarlo precisamente en algo que me han preguntado muchísimo, ustedes lo saben, me han preguntado muchísimo, oye, ¿cuándo se habla de la salida de Sotelo y ya está listo para dar el salto, tendrá nivel para el fútbol europeo? ¿Qué equipo, esa es la pregunta, qué equipo es el ideal para Jefferson Sotelo? Bueno, yo no tengo la verdad absoluta, les puedo comentar acá lo que es mi opinión y como yo avizoro esa situación. Lo que sí les puedo decir de entrada es que hoy Jefferson Sotelo es uno de los jugadores top, uno de los jugadores más cotizados de Sudamérica, de los más cotizados de Sudamérica, esta vitrina de Libertadores, lo que le hizo a Boca en semifinales y este inminente gran final, lo ha puesto en una vitrina que él ha sabido aprovechar muchísimo, se lo comenté en otros videos. Ha mostrado todo su repertorio en estos partidos y eso es lo importante, que en los partidos que cuentan poderlo demostrar y lo está haciendo. Y si llega a ser campeón de América, si llega a ser campeón de América, lo de Sotelo lo va a hacer, por supuesto, aún más grande, más grande. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Bueno, hay un pero, o dos pero diría yo, en cuanto a pensar en la cultura transferencia de Europa. El primero, creo que es el más importante, es el tema del pasaporte. Y no que le pese el pasaporte por ser venezolano. Eso ya, bueno, caerá en otro tema. Creo que eso ha ido torciéndose a favor nuestro bastante. Pero digo, el problema del pasaporte es no tener el pasaporte comunitario, que hoy es un limitante importante para llegar a una liga europea, para llegar a un club europeo. Es lo mismo que sufren los africanos. Bueno, todos los no comunitarios en general, pero sobre todo suramericanos y africanos, son los que chocan más de frente con esa realidad. Y el al no tenerlo, evidentemente, le resta. Porque tú vas buscando y tienes una carpeta con varios nombres de jugadores, y vas viendo los que no tienen pasaporte comunitario, y ahí algunos directores deportivos quizás van descartando, más allá de que les guste mucho. También cuentan tres, cuentan otras cosas, pero el tema del pasaporte es importante. Ese para mí es el primer hábito. El segundo, el tema de la estatura. Es una realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. En nuestro fútbol, en nuestra liga no pesó. En Brasil, en Chile, ya hemos visto que no pesó, ha estado por encima. De hecho, ha ganado. No es fácil agarrar centímetros de estatura, pero sí ha agarrado peso, y sobre todo fibra. Se ve una fisionomía mucho más fibrosa, más compacta, más fuerte para su telos, que le ayuda mucho a los choques, porque es un jugador que recibe muchas entradas, y eso ha podido ganar en ese sentido. Pero en la estatura no, obviamente. Y eso también lo ven mucho los equipos grandes europeos. Y la mejor forma de saberlo es echar un vistazo. Hagan ustedes mismos el ejercicio. Echen un vistazo a los grandes clubes de Europa, y díganme cuál equipo de los grandes tiene extremos. Vamos a hablar solo de la posición de Sotelo. El extremo por la derecha o por la izquierda, o enganche central, que tenga esas características de Sotelo, que mida 1.60. Esa es la estatura de Jefferson Sotelo. 1.60. Ustedes revisan los cinco grandes de Inglaterra, los cinco grandes de España, los cinco grandes de Alemania, los cinco grandes de Italia, los cinco grandes de Francia, que son las top cinco ligas, cinco más importantes de Europa, y no nos vamos a conseguir con jugadores que tengan 1.60 para esa posición. Lo que más se le aproxima, o el caso más cercano, porque créanme que lo revisé, incluso con los titulares, los que no son tan habituales también. Y el caso más cercano que conseguí es el de Lorenzo Insigne, el extremo, bueno, también tiraba la banda izquierda, por el centro izquierda, está teniendo una grandísima temporada, creo que es la de su definitiva consagración. él mide 1.63, es incluso 3 centímetros más que Sotelo, no tiene el 1.60 de Sotelo. Es un 3 centímetros más, pero digamos que vamos a ponerlo como válido, que es lo que más se le asemeja. Y aún así le ha costado asentarse, no voy a decir que solo por la estatura, a jugar que ha sido irregular, que le ha costado con los cambios de técnico y no puede asentarse, finalmente lo ve, lleva la banda de capitán, y este año, sobre todo este año, con Gattuso, está siendo absoluta figura. Conseguí un ejemplo de todos, le estoy hablando, por lo menos los 5 primeros, los 5 más grandes, de las 5 ligas son 25 equipos, de esos 25 equipos, solamente conseguí un ejemplo. Y esto lo digo porque nosotros queremos ver a Sotelo en un grande, pensamos, sentimos que está para un grande, pero entonces chocamos con esa auténtica realidad. Luego busco otros casos, un jugador, por ejemplo, que ya está de salida, como Jovinko, que está ahora en Arabia, por cierto, iba a ser compañero de él si terminaba fichando por el Adalí, Podense, uno de los tantos lusitanos que tiene el Wolverhampton en Inglaterra, Cherby, que ya es suplente, el argentino del Benfica, Nakajima, japonés del Porto, que acaba de ser cedido a los Emiratos Árabes, no tenía cabida, y Bernard, brasileño, que despuntó en el Jacques Cerdones y estaba en el Everton, bueno, lo están pidiendo ahora para la Roma, donde Pablo Conceca, el técnico portugués, lo dirigió en el Charter y lo que era en la Roma, no se ha sentado en el Everton. Y todos estos ejemplos que les estoy diciendo, Podense, Cherby, Nakajima y Bernard, son suplentes en sus equipos. Y otra cosa, todos ellos superan en centímetros por poco, tanto a Soteldo como incluso a Insignio. Soteldo tiene 1,60, Insignio tiene 1,63, y todo esto que los nombres están entre 1,66 y 1,65. Estamos hablando incluso de 5 o 6 centímetros más. Parece poco, pero cuesta. Estoy hablando de detalles, de detalles porque así es que, como he querido analizarse, ninguno de ellos ha podido establecerse. Y ninguno de ellos está en un grande. Wolverhampton, Benfica es un grande, pero no es una liga top. Porto, de Nakajima es un grande, pero no es una liga top. Y el Porto lo cedió. Y Bernard en el Everton, que yo no sé si no entra entre los 5 tops, a pesar de que es histórico, no es de los 5 máximos equipos de la Premier League. Hay un jugador, que yo diría que es el Soteldo europeo, que a mí me gusta muchísimo. Pocos quizás lo conocen, los que siguen el pueblo europeo, a lo mejor algo lo van a escuchar a ver. Es Radan Plavsic, es serbio, tiene la misma estatura de Soteldo, 1'60, tiene el mismo perfil, la misma edad, 24 años, eso sí, es un poquito más delgadito que Soteldo, más menudito, no tiene tanto, físicamente no es tan fuerte, incluso juegan aún peor para él, para Plavsic. Juegan en el Esparta Praga, de la República Checa, ha jugado Europa League U este año, y ha podido demostrarse, tiene muchísimo talento. Un Soteldo, imagínense a Soteldo, lo que no han visto, busquen por allí, es Radan Plavsic del Esparta Praga, y verán cómo juega este chico. Y no ha podido dar el salto, ya tiene 24 años, como Soteldo, que lo cumplirá ahora en junio, y no ha podido dar el salto, y según los analistas, los scouts, o estos seguidores de talento, llamémoslo así, lo justifican más que todo por el tema de la estatura. No es una casualidad, no es un dato menor, y es tangible, se los estoy argumentando con ejemplos tangibles. Haciendo un poquito de memoria, me acordaba mucho de Maxi Morales, Morales ese, el argentino, que le llamaban el frasquito, incluso era más bajito que el Soteldo, 1'58, era algo, bueno, poco visto. En el fútbol, llegó a estar en el saltar del fútbol argentino, destacó en el fútbol argentino, llegó a ir al fútbol europeo, a Italia, a la Atalanta, en ese momento, hace ya algunos años. Le fue bien el Atalanta, después fue a México, ahorita está en la mayor de Xoccas, ya con una edad, superando los 30, pero nunca se estableció en un grande, es lo que les digo, para un equipo top, no busquen ese perfil de jugadores, cuenta mucho de eso. Recuerdo un talentazo también con la misma estatura del Soteldo, en el 1960, Diego Bonanotte, argentino que prometía muchísimo, recuerdo que se hablaba, bueno, de los tantos nuevos Messi, nuevos Maradona que han salido en Argentina, se quedó también en el camino. Aaron Lennon pasó también por el fútbol inglés, para el Arsenal y para incluso la selección inglesa en algún momento era un talento bruto, no pudo tampoco establecerse. Entonces, cuando uno ve eso y dice, bueno, no es casualidad, no está pasando, entonces, quizás, ¿por qué no? Soteldo pueda romper con ese paradigma, pero es remar contra lo que está haciendo una tendencia, como en su momento se los hablé también de Pariñez, que en algún momento son una noticia de Pariñez que iba a Barcelona y uno dice, bueno, en reflejo yo creo que nadie le gana a Wilker Pariñez, por reflejo y por agilidad, por esos movimientos felinos, es insuperable, pero la estatura cuesta y cuando revisamos los porteos top de Europa, la mayoría supera, no tiene menos de unos 95, por todo a Oblak, Ter Stegen, Andanovic, Donnarumma, todos los que queramos sumar en un grupo así importante, Chesni, el de la Juventus, todos superan esa estatura y lamentablemente Pariñez no lo tiene, bueno, eso lo estoy trasporando un poco al tema Soteldo, por eso, bueno, esa noticia de que podría ir al Inter, al Inter, yo nunca le vi coherencia a esa noticia tomando en cuenta como el perfil de jugador que Conte quiere, más allá de la estatura, yo no estoy hablando solo de estatura, estoy hablando de característica de jugador en un 3-5-2 donde el extremo, los dos extremos tienen que aportar, tienen que ser laterales cuando no tienen la pelota y tienen que ser extremo ofensivo cuando ataca, Soteldo, no digo que no lo pueda hacer a futuro, pero tendría que trabajar muchísimo eso y no es el perfil de jugador que hoy busca Antonio Conte, que ni siquiera Pericic, estamos hablando de un croata que fue subcampeón del mundo, le costó adaptarse, fue cedido al Bayern donde ganó todo por cierto, este año llegó y no es titular porque le sigue costando esa cuota de sacrificio que naturalmente a él no le sale y no la tiene. Y al Manchester United que también son Soteldo, aparentemente según algunos comentarios de prensa tampoco lo veo por ese sentido. Ahora, la pregunta, ¿en qué equipo lo veo? Bueno, más que un equipo les puedo decir qué características de equipo veo que serían ideales para Jeffers Soteldo según mi opinión. En primer lugar en una liga grande, de esas cinco ligas lo veo en una de esas cinco ligas top, no puedo decir que necesite como en su momento de repente Rosales o Ronald Vargas que fueron a Holanda, a Bélgica, no, no creo que necesite ya pasar por ese trampolín porque viene de Brasil, de un equipo grande de Brasil y ese trampolín creo que lo ha hecho en grande de Sudamérica, creo que ya está para una liga top del continente europeo, pero no es un equipo grande de esas ligas, es un equipo preferiblemente que sobre todo no solamente si pelea por el título o no, sino la filosofía de juego que el entrenador que lo pida, que lo necesite, juegue, que sea un equipo ofensivo, un equipo de esos que le gusta el fútbol irreverente, con desparpajo, que no tenga presión, que no se le obligue a ganar títulos, que no por obligación tenga que entrarle en una copa europea, pero preferiblemente si la juega mejor todavía, donde pueda él desarrollarse con tranquilidad, incluso, incluso, que sea también una ciudad pequeña, no una gran capital, en una ciudad pequeña creo que incluso eso ayudaría a la adaptación más rápida del Sotelo y eso se reflejaría directamente en su juego y en su rendimiento, esas son las características que veo para el equipo que sería ideal para recibirlo, un ejemplo perfecto, el Granada, el Granada sería perfecto, obviamente no lo voy a poner como ejemplo directo porque le chocaría a los mismos que está pasando en la selección con Machís, ya está Machís y entonces los dos juegan por la misma banda, la misma diatriba que tenemos en la selección ocurriría en el Granada, pero más o menos con esas características, ciudad pequeña, equipo que le gusta el fútbol ofensivo, que no tiene presión, que no tiene obligación de perseguir títulos, que juega, ahora se clasificó para la Europa League y donde el jugador se siente muy a gusto, sería ideal un Granada, pero como ya el Granada tiene a Rueda Machís, que no quiero decir, repito, que en la selección no está cansito, pero no lo buscará seguramente a uno como Soteldo, fíjense, el caso del Cádiz, por ejemplo, que ascendió este año a la primera edición después de Verdeña, está octavo hoy el Cádiz, una ciudad pequeña, en Andalucía, que el sudamericano se siente muy bien por la forma de ser del Andaluz, es un equipo que les gusta a los jugadores talentosos, ustedes saben que el jugador más importante de ese club fue el salvadoreño y mágico González, se convirtió en un ídolo absoluto, pudiera ser, imaginándome yo, es un ejercicio mental que yo he hecho y que quiero compartir con ustedes, que pudiera ser hasta un ídolo por la forma justamente de desempeñarse de Jefferson Sotelo y que está octavo, cuidado si el Cádiz da una campana y termina metiéndose en la Europa League, el séptimo puede ir a fase previa a Europa League y está octavo ahora mismo, pero queda mucha liga todavía, pero eso pudiera ser un ejemplo, una ciudad pequeña que lo acogería bien, cálida de forma de ser de la gente y un equipo que no tiene grandes presiones más allá de salvarse, ya estando ahora en octavo, creo que está bastante lejos del decente y no se va a preocupar por no descender. El Celta de Vigo, creo que también puede ser, Vigo es una ciudad muy bonita también, donde los suramericanos se sienten a gusto, en Galicia, hay muchos venezolanos por cierto, o descendientes venezolanos ya que también pudiera ser un añadido, el Celta ha tenido muchos problemas, incluso pensando en el descenso en los últimos años, no, que juegue bonito, pero llegó el argentino Eduardo Caudet, reciente, y justamente una de las cosas que quiere es poner al equipo a jugar mejor, una figura como ya fue un Soteldo allí, en el Celta, me gusta, me gusta, pudiera ser el Betis, aunque el Betis creo que tenía un perfil un poco más elevado, que ya tiene jugadores como Fekir, por ejemplo, que logró fichar el francés, campeón del mundo, pero creo que también, un equipo andaluz también, con un técnico suramericano igualmente, como el ingeniero Pellegrini, pudiera recibir bien a Jefferson Soteldo, aparte que siendo la liga española, otra barrera que no tendría que traspasar, aunque Lleva tuvo que enfrentar en Brasil, es la del idioma, eso ayudaría mucho a Jefferson, si me voy a Italia, tendría que ser un equipo como el Sassuolo, por ejemplo, perfecto, lo vería, encajaría perfecto, aparte tiene un otro Soteldo, un poco más alto, por supuesto, pero también de característica, similar como Berardi, es la figura, la gran figura del club, pero le gusta ese tipo, Boga también, un africano que tienen allí, franco-africano, que juega por la banda izquierda, son los dos extremos, ese tipo de jugador, a los Soteldo, un equipo que con De Servi, le gusta el fútbol vertiginoso, ofensivo, explosivo, creo que encajaría perfectamente allí, un equipo como el Sassuolo, que incluso ha logrado clasificarse a la Europa League, ahora mismo está peleando también esos puestos, el Verona también, con Juric, Ivan Juric, el técnico croata, también le gusta ese tipo de juego, y un jugador desequilibrante en los costados, que vendría bien, y en Francia, menciono Francia también, casos como el Lille, que ha jugado el año pasado jugó la Liga de Campeones, también tiene varios jugadores franco-africanos en los costados, ya lo pongo como tercer ejemplo de la Liga Francesa, porque ya va cambiando un poco las características, pero creo que pudiera encajar allí un equipo como el Lille, como el Rennes, el Lille o el Rennes, que son cuadros ofensivos de buen fútbol, el Bordeaux, que es histórico de los más grandes de Francia, pero que ha tenido unos años en hora baja, esta temporada está andando bastante bien, y le gusta también a su técnico el juego de ataque, creo que también pudiera ser, le estoy dando ejemplos, son ejercicios mentales, les repito, después ustedes me van a comentar, y quiero que ya empiecen allí a comentarme en qué perfil de equipo los ven. Luego en la Premier, en la Bundesliga, lo veo menos a su tel, en Premier de la Bundesliga, por el estilo de juego, por el tema físico también, donde prevalece mucho más el físico, donde jugadores de características de poca estatura y poco peso, les ha costado más pegar. Por eso no voy a contar, no voy a poner tan ejemplos directos de la Premier de la Bundesliga, pero sí ya les di unos, unos que creo que reflejan bien lo que estoy, lo que quiero explicarles en el video. Ahora, la otra pregunta, de estos equipos que les mencioné, el Cádiz, el Celta, el Betis, el Lidl, el Sassolo, el Verona, ¿puede un equipo de esos pagar a Jeffers Sotel? Esa es la otra pregunta, pero bueno, ¿qué? Que vayan a un equipo de Mediatal, ¿puede un equipo de Mediatal y que ya el jugador después de la final de la Libertadores, ojalá la gane, pero la pierda, la gane, va a sentirse que ya cumplió un ciclo, creo que es el momento de salir y con una oferta, tampoco lo van a regalar, porque es una de sus estrellas, de sus diamantes, de sus joyas, pero una oferta que yo creo que pudiera estar por debajo de los 10 millones de euros, pudiera salir Jeffers Soteldo, como digo, si gana la Libertadores se va a cotizar aún más, pero atención que pudiera pudiera darse en torno a eso. Termina la final de la Libertadores y creo que ya la sensación de ciclo cumplido va a pasar por la cabeza, tanto del jugador como del club, y va a ser el momento de salir, como van a salir muchos otros, por lo menos verísimo el central, ya fue vendido a Benfica, y cuando digo ya fue vendido a Benfica, la Benfica le permitió que juegue a la Copa de Libertadores, la final, y en lo que termina la final se ríe a decir, ¿por qué no puede ser el Benfica un destino para Jeffers Soteldo? A mí me gusta, recuerden que tiene, el técnico Jorge Jesús, que fue campeón de América y del Brasileiro con el Flamengo, conoce bien la Liga Brasileña y sabe, conoce a Soteldo, y sabe la calidad de Soteldo, claro, no sonaba, en los medios portugueses no sonaba Jeffers Soteldo, pero yo en el Benfica no lo veo mal, claro, el Cherby, el argentino, que es una característica parecida, más bien lo están poniendo en el mercado para la venta y tiene buenos extremos el Benfica, pero pudiera ser, me gusta, y porque era en el Porto también, que hoy por hoy maneja otras opciones para los costados, tiene buenos jugadores allí, pero el Porto del Benfica en la Liga Portuguesa que no es de las 5 top, pero pudiera ser opciones, serían fantásticas también, porque sería otro medio trompolín para un salto aún superior, yo lo veo bastante bien, bastante factible y bueno, va a depender también o puede incluir mucho lo que va a ser la final de la Libertadores, igual que lo que hay en el nombre de Soteldo, está sonando en todos lados, está en las carpetas de muchos de los ojeadores, de los directores deportivos del fútbol europeo y saben lo que cuentan allí, ¿por qué? ellos, a lo mejor van al Brasileirado a ver jugadores brasileños o algunos argentinos que hay allí o otras nacionalidades, no hablan tanto de los venezolanos pero de repente se consiguen, y dicen, bueno, el Dijer Santos es este chico y lo empiezan a seguir muchos, porque ya eso se maneja así, lo vienen siguiendo incluso de categorías menores, hasta incluso desde que estaban en el fútbol venezolano o en el fútbol chileno y con todo esto que está pasando y con lo que está demostrando que puede estar a un nivel alto de Soteldo, termina ilusionando. Bueno, en mi opinión, ¿dónde creo que puede adaptarse Soteldo? Por lo menos su salida a Brasil, lo que pueda pasar en adelante no quiero decir que pueda seguir subiendo escalones, pero solo quería argumentar y presentar de la mejor manera, espero que hayan podido captar el mensaje, no estoy diciendo que Soteldo no tenga la calidad para jugar en el United, para jugar en el Arsenal, hasta en el Real Madrid, en el equipo, que ustedes quieran, por calidad de su obra y suelo demostrar en cada partido. Pero estoy siendo un poco más concreto, un poco más racional y pensando no con el corazón sino con la cabeza de lo que realmente como se lo puse en ejemplo y lo que busca hoy el equipo grande europeo, qué tipo de jugador busca y qué tipo de jugador necesita. Por supuesto, este video sé que va a generar muchísimas opiniones, quiero leerlo, quiero leerlo porque sé que como les dije al principio abriendo el video, Soteldo es uno de nuestros consentidos y todo lo que tenga que ver con él y más en este momento que él está viviendo ahora mismo, el mejor momento de su carrera, pues nos interesa, nos atañen y queremos, por supuesto, lo mejor para él. Los leo, los reviso, les contesto, de la medida de lo posible trato de contestarles a la mayoría de ustedes. Si les ha gustado el video, pues compártanlo, comenten, suscríbanse al canal, siempre se los digo, denle like al video, por supuesto, si les ha gustado, me pueden seguir en las redes sociales también, en arroba en todas las redes para poder estar en comunicación más directa.